Yo tengo azuquita en la cintura 11-11 Azuquita en la cintura Yo tengo a revoluciones por minuto Yo tengo a revoluciones por minuto Azuquita en la cintura Azuquita en la cintura Es que este ritmo se me sube a la cabeza Y me baja de los ojos a la cintura Es que este ritmo se me sube a la cabeza Y me baja de los ojos a la cintura Y a Teresa le gusta Y a Teresa le encanta